Música Un último try que refleja toda la sensación o todo el espíritu de juego Para la mayoría hubiera sido mejor que termine en la bandera con 70 Pero para nosotros que haya terminado en un penal cedido 5 metros Donde nosotros pudimos entrar con el scrum fue hasta mejor Es una forma de que todos los jugadores están concentrados todos juntos Y bueno, no solo los 8 fútbol empujamos el scrum sino los 15 empujamos el scrum El que no siente lo que nosotros sentimos respecto de lo que significa el scrum Para nosotros no lo puede entender Fue siempre un símbolo de nuestro juego Es como decir, guau, lo hicimos a la nuestra, viste Una enorme alegría en el momento que nuestro 8 apoya Terminó apoyando Nacho Sirio Que él dice que es el try más importante de la historia del club Allá, ahí en esa esquina Tengo la imagen del bambi que sale corriendo a colgarse el alambrado Y el bambi, sí, en un momento se sube a la tribuna y lo festeja como un partido de fútbol Yo no sé por qué, en un momento me encontré allá arriba Tengo una foto que me la regaló un fotógrafo de gráfico Allá arriba colgado, yo no sabía por qué estaba ahí colgado Después todos me putearon, me decían que era un futbolero Pero yo estaba, me aparecía ahí, qué sé yo, no sé quién me mandó Y después nos venimos para acá Y estaba toda la gente enloquecida Porque vos venías caminando así Y medio que se te querían tirar Del zig, no del zig Estaba el gordo Luque que había dejado de jugar hace poco Ahí que saltaba y que se quería tirar la cancha El gordo estaba con un vestimenta muy particular, sí Creo que tenía unos pantalones medio rosas Con una camisa amarilla Tiene unos colores medio extraños No, entonces el Tano tiene la conversión acá Debe estar de ahí, mirá Difícil Era imposible que el Tano la meta de ahí Así que Me la escuchan y me va a matar, pero bueno No, le pegó con el diario del domingo Un desastre En realidad no ganamos por culpa del Tano Salió un buscapié Y nosotros ya estábamos festejando Nos importaba empatar, ganar El domingo Y nosotros también siempre decimos que por suerte Erró la última patada Porque capaz que si ellos iban perdiendo ¿Entendés? O sea Para nosotros empatar era lo mismo que ganar ¿Todo día? Gracias por ver el video.